Y fue súper, súper, súper lindo y especial, emotivo para nosotros el no nada más tener la validez de parte de nuestros colegas y de la academia de este lado del mundo, sino que también ya en planos de otro idioma, ¿no? Que nuestra música ha trascendido a más territorios. Orgullosamente mexicanos, orgullosamente latinos. A mí una vez se me cayó uno. No, 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 no digas eso, ¿es en serio? En rueda de prensa. Una vez nos ganamos cuatro en el 2012. Y se tomó la típica foto de la foto con los cuatro. Hicimos la foto con los cuatro. Pónmelos. Y ¡fua! Se me cae todo. Pero aparte está la foto de cómo se nos iba cayendo, porque como era una rueda de prensa. Está documentado. Está la stop motion. Pero si lo pones en reversa, yo lo atrapé. ¡Ah! ¡Lo salvaste! Y comenzamos con Dueles. Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más. Quisiste renunciar a quererme. ¡Corre! Así que ¡corre, corre, corre, corazón! Ecos de amor. Toma todo lo que... ¡Ay! Sigo cantando, corre. Todo lo que fue de los dos son ecos de amor. Chocolate. Tú, endulces mi canción. Le das un buen sabor. Esto es lo que soy. Lo que quiero es un amor. Que separe. ¡Volveré! Y ves el coro. Consciente de dónde estaré. Tú eres mi lugar. ¿Con quién se queda el perro? Eh... Bueno. De que echemos las maletas a la calle. Y bajemos el telón. Y la joya de la corona, espacio sideral. Me tienes tan debilitada. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien, oigan! ¡Muy, muy bien! Nuestra mamá es norteamericana. Nosotros quisimos con dos idiomas en casa. Y al igual que hemos escrito durante estos años en español, también lo hemos hecho en inglés, ¿no? Y lo quisimos hacer de esta manera para que la gente que no nos conoce en el Reino Unido supieran de dónde viene Jesse Joy. Y también queremos que les guste lo que hacemos en español porque es parte de nosotros. Entonces, es como... Fue como una especie de curso intensivo de Jesse Joy para la gente. Conozca a usted a Jesse Joy en tres sencillos pasos. Y viene desde espacio sideral. Nos fuimos a conocer por 12 años que supieran que somos completamente bilingües. Y a ellos se los dimos en un disco. ¡Exacto! Pero qué buena idea. Y también queríamos que la gente... Nuestros fans de habla hispana... Queríamos que les gustara también lo que habíamos hecho en inglés, ¿no? Nos vemos ahora en la gira. En el Auditorio Nacional. Auditorio Nacional. Mayo. 26 de mayo. 26 de mayo. Están ahí disponibles. Ya están a la venta en Ticketmaster y seguramente tendremos aquí en Radio Disney Jesse y Joy, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.